Un camino de espinas La locura que nos llevaron Un amor incomprendido El amor y el desamor La marea embravecida Recordando una emoción Dime si tú Rencor apasionado Digo tú Te sientes complacido Destruyendo con tus manos El amor Pero dilo tú Rencor apasionado Dilo tú Te sientes satisfecho Separando estos amores Dime tú Señora Elena Le habla por teléfono A la señora Mendoza Gracias Sí ¿Qué pasó, chula? Toma Gracias Cuando necesites ayuda Dime Yo te puedo echar la mano Lo que pueda Con mucho gusto Gracias Con permiso Tengo que terminar De reparar esta licuadora Oye, espérate Rosario Cuando sea la hora de irnos ¿Puedo acompañarte a tu casa? No ¿Y a ti qué te pasa, muchacho? ¿Tú? No, nada Pues entonces a trabajar Ándale Sí Adelante, caballeros Por favor, por aquí Pasen, pasen Siéntense, por favor Gracias Por acá Por acá ¿Qué se toman, caballeros? Cinco refrescos, por favor Si eres tan amable ¿Refrescos? Y de dieta, ¿eh? Bueno De seguida se los traigo ¿Podrías decirle a Angelita Que estamos aquí? Somos sus invitados ¿Angelita? Sí Este, sí Gracias Muy amable ¿Qué pasó, Pepe? ¿Y esos quiénes son? Pues de Es que Invitados de Angelita ¿Y qué van a tomar? Dicen que refrescos ¿Refrescos? Y de dieta ¿Y de dieta? ¿Se avisa a la Angelita? Por favor Sí A ver, señor Cinco refrescos De dieta Trabaja Sí Por lo que se ve Gabino está resultando Muy buen empleado A este paso Va a llegar a ser el patrón ¿Cómo va? Todo, muchachas ¿Bien? Bien Muy bien, Flor ¿Ya viste Los invitaros de Angelita? Ven, hija Ven, ven, ven Quiero presentarte A los muchachos Que van a trabajar Conmigo en mi show Les presento a Flor Ella es la tuveña Es un gusto ¿Cómo lo ves, hija? ¿Qué tal? ¿Verdad que prometen? Mira cuánto talento Talento Mira, talento Por aquí, por acá Por acá, por acá Talento por todos lados Están llenos de talento ¿Cómo te sientes? Me duele un poco la herida Hablé con el Dr. Garrido ¿Qué te dijo? ¿Cuándo voy a poder salir de aquí? Pasado mañana Te van a dar de alta Por cierto, Bill Hablé con mi mamá Y quiere que te quedes Con nosotros en la casa No, no, no Mira, se los agradezco mucho Pero ya sabes Que no me gusta dar molestias Pero es que tú No das molestias, Bill Además, ella va a estar Muy encantada De poder atenderte En la casa Vas a estar más cómodo Bueno, está bien Por favor, dale las gracias A tu mamá Esta mañana Estuvo aquí El licenciado Mendiola No sabes lo bien Que se ha portado con nosotros Ha estado al pendiente De todo Incluso me dijo Que la señora Luján Se va a hacer cargo De todos los gastos De la operación No, no, no Qué amable Pero no me parece justo Yo puedo pagar Bill, eso después Lo vamos a discutir Con ella ¿Sabes? Me muero de curiosidad De conocerla ¿Cómo será? Buenas noches Señora Margarita Yo soy Leonora Luján Y ella es Marta Valdivia Encantada Mucho gusto ¿Les gustó la obra? Sí, mucho Estuvo muy divertida ¿Gustan tomar algo? No, no Muchas gracias Muy amable Ay, qué pena Es una comedia Muy simpática ¿Verdad? Ay, el público Se ríe mucho Pero desgraciadamente Viene poca gente Así que la temporada Va a terminar ¿Y bien? Díganme ¿En qué puedo servirles? Estoy libre Tengo montados Varios sketches Con mi compañero Agustín Iñiguez Bueno, no No, señora La necesitamos A usted sola ¿Yo sola? Ah, para un monólogo No, no es exactamente Mire Se trata de lo siguiente Cristina acaba de regresar De Guadalajara Y se van a quedar A vivir aquí ¿Te acuerdas De su hija Katy? Sí ¿Cómo voy a olvidarme De ella Si era bien sangroncita? Bueno, pues Cristina quedó En venir a visitarme Para traer a Katy Así que quiero Que estés aquí Para que la saludes Y la invites a alguna Ay, la pobre No conoce a nadie acá Ay, mami ¿Y a qué hora Voy a salir con ella? En la mañana Voy a la escuela ¿Ah? Y en las tardes Voy a trabajar ¿Cómo que vas a trabajar? Pues sí, mamá Estoy trabajando En las tardes En el taller Del padrino de Luis Necesito ganar Algo de dinero, mamá ¿Para qué? Pues para ayudarte Con los gastos De la casa ¿Y la escuela? No te preocupes, mamá No lo voy a descuidar Me voy a echar ganas A todo Vas a ver Por favor, mamá Déjame trabajar ¿Sí? Ay, bueno, hijo Está bien Si tú quieres Gracias, mamá Te juro Que no te voy a fallar Gracias a ti Por ser tan buen hijo Me encanta la idea Así que cuenta conmigo ¿Y para cuándo es eso? Mañana en la noche Pero antes me gustaría Que conociera la casa Y que ensayara un poco su papel Ver qué ropa va a usar En fin Hay que afinar Todos los detalles, ¿verdad? Ay, por eso No te preocupes Yo soy una experta En caracterizar personajes Si dices que es una señora Muy rica Tiene que llevar joyas Pieles Eso, déjamelo a mí Bueno ¿Le parece que nos vemos Mañana sábado A las 10 de la mañana? Sí Mire, aquí está la dirección O ya será Aquí está Ahí estaría apuntada Para representar a ¿Cómo dijiste que voy a llamarme? Leonora Luján Leonora Luján El licenciado me dio Hola, buenas noches Soy Mauricio Gallardo ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo sigue el señor Harrison? Gracias a Dios Bastante mejor Licenciado ¿Qué noticias me tiene De la señora Luján? Todavía ninguna Qué pena que se haya Tenido que cancelar la cita Fue por causa De fuerza mayor Licenciado No me lo voy a tomar a mal Pero estoy muy inquieto Llevamos ya casi una semana Y por una cosa u otra No hemos podido ver A la señora Luján No quisiera presionarlo Pero por favor Trate de hacer todo lo posible Para que pueda verla cuanto antes Comprendo su ansiedad Espero concertar la entrevista Si es posible mañana mismo Maldito fotógrafo Mil veces, maldito Pero no sé cómo pudimos Ser tan tontas Y no darnos cuenta De las intenciones De su infelio Quisiera estrangularlo Ahí sé qué vamos a hacer Estoy espantoso Es lo peor que me ha pasado En la vida Pues sí Pero qué ganas Con estar llorando Y lamentándote Lo que hay que hacer Es conseguir el dinero Que quiere ese degenerado Es que es muchísimo dinero Si se lo pido a mis papás Me van a preguntar Que para qué lo quiero Ay, pero lo mismo me pasa a mí Es que me va a preguntar